Licho y hecho y en exclusiva con ustedes Los hechos valen más que las palabras Mi café, talera, familia Licho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy a mi lado Marco Valdés, Marco, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes Un placer para la producción tenerte por acá No, hermano, el placer es mío, yo amo grabar aquí en esta producción Que es hermosa, la verdad, amigo Te amamos, hermano, te amamos Gracias, hermano Oye, pero más amamos, bueno, no amamos, entre amamos y odiamos a tu personaje Octavio Octavio, cuéntanos un poco más de tu personaje Es un personaje un poquito duro Es un personaje que tiene bipolaridad Que tiene problemas de ira No sabe controlar su ira Entonces, de repente se desespera mucho Y pues es algo horrible Terrible que es atacar a su pareja Oye, ¿por qué decía que amaba a Noemi? Le hacía daño, familia Le hacía daño, yo creo que, bueno No es justificable, ni mucho menos El chico tiene una obsesión con ella Ella siente que de verdad, sí la quiere O sea, que sí, sí, sí la ama y todo eso Pero por su problema no sabe sobrellevar la situación O sea, no sabe llevar una relación No sabe llevar una relación No sabe tratar a una mujer Y hace lo más horrible que nunca Impensable que es atacar a alguien Para poder... Su obsesión por tenerla todo el tiempo para él Hace que la ataque por sus problemas Que de repente piensa que ella Pues hace cosas que no hace Y empiezan los celos Y una complicación Es muy complicado Está complicado Familia de Licho Una persona muy tóxico Oye, pero hablando de la obsesión ¿Tú crees que la obsesión Puede hacer que una persona Le haga daño a alguien? Por supuesto Por supuesto Yo creo que todo En exceso todo es malo Ok Aparte este... Como dice la frase Familia de Licho Sí El exceso es malo Totalmente No tienes... Tu libertad acaba Cuando afectas a terceras personas Ok Y también no tienes... Nunca tienes que llegar a tal punto de insultarte Ni de atacar Ni de golpear Ni llegar a lo... Mucho menos a lo físico ¿Me entiendes? Yo creo que si estás con tu pareja Y dialogan Y no llegan a un acuerdo Pues queda quien por su lado Y cortan por lo más sano Cuando empiecen a ver focos rojos Luego, luego Aléjense de esa relación Porque no les va a dejar absolutamente nada bueno Váyanse familia Nada bueno Al primer golpe Al primer insulto ¿Saben qué? Bye Mejor como amigos Como siempre Porque después Si permiten eso Va a seguir más Y va a crecer Como una bola de nieve Totalmente Van creciendo Las personas que son agresivas Tienen que tratarse totalmente Y no te puedes tratarte con una persona Y tenerla como conejillo de indias Para ver si ya cambia o no Si ya cambia Sí, o sea Quédate solo un rato Trátate Ve si puedes cambiar Y para ver si después Puedes estar con una pareja Pero nunca la agresión es algo... Es algo bueno Nunca Nunca Yo nunca he visto algo Es como acción-reacción Yo nunca he visto a alguien Que le pegues O que lo ataques Que le quegas bien Oh, gracias Qué chido Pues no, o sea No manches Hay gente que le gustan los golpes Familia No, bro Cada quien Pero no Si ustedes ven esas banderas rojas Huyan Exactamente Borran Oye hermano Ah, justo El consejo que le das a la familia El dicho Huyan de ahí Siempre O sea, de verdad Siempre que veas ese tipo de focos rojos Que son gritos Insultos Golpes O sea, no manches Ese tipo de cosas Luego no los permitas Y si alguien llega a atacarte Por supuesto Que no lo puedes permitir Ve, denúncialo Exactamente Y dalo O sea, no No te quedes callada Porque esa persona Después si lo hace contigo Lo puede llegar a hacer con otra persona Y va a seguir dañando a otras personas Familia del Dicho Oye mi hermano Muchas gracias por estar con nosotros Qué buenas palabras Caray Muchas gracias hermano Y muchas gracias a todos ustedes Familia del Dicho Por estar con nosotros Saben que los queremos muchísimo Y no se vayan a perder este capítulo Que como vieron Va a estar muy picante Y recuerden que lo más importante Es que el amor Es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México